Antes de explicarte algunas cosas, amor mío, quiero que sepas que en el amor, como en la guerra, no hay nunca vencedores, viven siempre. Si uno de los dos pierde, los dos perdemos, si uno de los dos gana, los dos ganamos, cada fracaso mío que pertenece, cada victoria tuya que llena. Si uno de los dos ama, los dos amamos, si uno de los dos odia, los dos odiamos. Es enemigo mío quien te lastime, y aquel que me hace daño, es tu enemigo. No es únicamente tuya tu sonrisa, ni totalmente mía mi tristeza, no es del todo tuyo tu destino, no es tan mío solo. Desde que nos amamos, amor mío, lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo. La lluvia cae sobre nuestro techo, el sol entra en nuestra casa. El dolor a veces comparte nuestra mesa, pero cuando tu amor comparte nuestra mesa. Si la vida es buena conmigo, no lo dudes, será buena contigo, que quede bien en claro. Que quede bien en claro, si uno de los dos pierde, los dos perdemos. Si uno de los dos gana, los dos ganamos. La lluvia cae sobre nuestro techo, el sol entra en nuestra casa. La lluvia cae sobre nuestro techo, el sol entra en nuestra casa.